Con la finalidad de prevenir que existan actividades que puedan ser realizadas para actos ilícitos, especialmente lavados de dinero, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República resolvió continuar el proceso de la iniciativa de Ley 4294, que regula y controla, así como supervisa la actividad de casinos, loterías, videoloterías, videocasinos, bingos y todo tipo de apuestas, luego, y similares, por supuesto, realizados en centros autorizados físicos o virtuales. Pedimos a todos, tanto al Ministerio de Economía como a los señores de IBE, a los señores de SAT, que nos ayuden a hacer el análisis de esta iniciativa. Nosotros necesitamos expertos que nos apoyen en la mesa técnica y por eso fue que fueron ellos invitados el día de hoy.